y así agradecerle su buena voluntad. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. La Navidad con sabor de mazapán, que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. La Navidad con sabor de mazapán, que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que aquí un viejo payaso pide a la humanidad. Nuestra noche buena una vez más, con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más, con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz. La Navidad con sabor de mazapán